Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, tenecitos de Kim Chi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Nosotros somos de Mucho Amor en Corea. El día de hoy vamos a hacer un video con todas nuestras amigas que ven aquí, Miss Korea. Y les vamos a enseñar cómo son los sonidos de los animales, porque aquí en Corea es muy particular. Son diferentes. Sí, son muy diferentes. Por ejemplo, un perro le hace un niño. Y un gato le hace un niño. Y así, ¿no? Pero aquí en Corea son súper diferentes. Se inventaron los sonidos. ¿Quién sabe de dónde? Entonces, ellas van a hacer los sonidos y nosotros vamos a intentar adivinar. A ver qué tal desplazados están. Y las vamos a presentar muy rápido. Ella es Toni. Hola, soy Koji. Mucho gusto. De nuevo. Hola, mucho gusto. Me llamo Heram. I'm Sojong. You know, crazy dog. Ella es Sojong. Ya saben. Mi chingue. Ya la conocen, ¿no? Solo que ella no habla español. Vamos a empezar entonces. Ellos tienen la lista de los animales en Corea, ¿no? Entonces, quien quiera puede empezar. ¿Rana? ¿Probe? Sí, tiene que ser probe. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, tienes que decir. Tienes que decir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Probe. ¿Y cómo lo hace en México? ¿Es súper inglés, no? De hecho, en Corea decimos quegul, 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 quegul. A ver, ¿otra vez? ¡Taa! ¡Taa! ¡Gallo! ¡No! ¿Cómo se llaman esos que tienen las piernas muy largas? ¿Qué son esos? ¡Flamingo! ¡Flamingo! ¡Eso no lloro! ¡Tucán! No, es un tipo de pájaro. ¡Gallo! ¿Qué les digo? ¡Pollo! ¡Gallina! 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 No sé. A ver. A ver cuál es el cuervo. ¡Aaah! ¡Sí! En México no hay cuervo o qué? Sí, claro que hay. Sí, pero no hacemos el sonido de los cuervos. Porque nadie hace ese sonido. Cúrcúr. Cúrcúr. Es como un rapero. ¿Es raro? Cúrcúr. 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 Cuerco. Cúrcúr. ¡Gallina! ¿Qué? Pero los cuervos le dicen ¡Oink, oink, oink! ¡Oink, oink! ¡No! Gato. ¿Cómo es? ¿Alguien? Gato. Pero eso es como Gato, pero los gatos en realidad no sabemos quién es la gato. No. Gato. 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 Me... Borrego? Mu... El segundo fue más vaca, el primero fue... Me... Es como una vaca enferma Se fue muriendo Mu... Murió la vaca. El próximo es... Muy bien, voy ¿Cabaño? Sí Lo hiciste. Tengo un amigo que se ríe Chic, chic Chic, 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 chic Chic, chic No, no. ¿Qué hiciste? Mouse Chic, chic Pero los ratones no hacen ruido No, son ruidos chicos Chic, 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 chic Mon, mon, mon What is it? Mon, mon Ese yo lo sé porque es muy particular Y así, pero es perro Pero no tiene sentido porque los perros no dicen Mon, mon Mon, 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 mon Mon, mon, mon No suena, mon, mon ¿Cómo le hace mil guones? Monchillo No. No. Ah, ¿cómo hace mil guones? Mon, mon, mon Porque es de una chihuahua Pequenito. Si tú eres chihuahua, debería hablar español Y debería decir Wow, 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 exacto Es coreana Es falsa entonces No, nació en Corea Nació aquí en Corea Es un chihuahua, es pirata De hecho en China Por eso me muerde, ¿verdad? Porque es pirata Bueno, el que sigue, el que sigue Falta mono Por solo mono Ok, ese puedes pasar ahí Pero no es mono coreano Es mono kuni A ver Si, mono kuni, no coreano Mono kuni Enfrente? Si Go kuni go kuni go kuni Este era mi Exacto A ver Un pedacito de kimchi, eso fue todo Esperemos que les haya gustado el video y les sirva Para que ya sepan como Hablan los animales en Corea Que hablan muy diferente a México Por si vienen cuando se encuentran animales Pues ya saben distinguir que animal va a ser Cuidado con el mon mon Igual aquí no hay perros callejeros como en México Exacto Entonces va a ser difícil, ¿no? Pero si llegan a escuchar un mon mon Es un perro Corran Bueno, pues muchas gracias a nuestras invitadas Amada y Graciel Me ha gustado participar en este video Fue un honor Esto aquí Con ustedes Gracias Soya por ayudarme Ok, recuerda Mi chingue Mi chingue No se olviden de suscribirse al canal Si todavía no lo hacen Y de darle like También denle mucho amor Compártanlo con sus amigos Y no se olviden que están en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea También en Twitter Y en Instagram Chau